Ya, me parece que está en la mayoría Ya, lo que le comentaba Esa era la ecuación polar Lo multipliqué por R, le di la forma Y al final es una circunferencia Pero ya no es como el caso anterior Que es una circunferencia en el origen Sino que acá es una circunferencia Trasladada en el eje vertical Interesante, ¿no? Porque lo que multiplicas es seno Y ya se ve Trasladada, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo Si más o menos algo similar Para que se entienda bien ese cambio Después recuerden un poquito de De complementos, ¿no? Tres A ver, voy a tomar esta ecuación polar Sea la ecuación Polar Digamos que sea R igual a cuatro Coseno de teta Ahora, hasta puede ser acá menos Lo voy a incorporar menos Para aumentarle emoción a la vida Ya Menos cuatro Coseno de teta Ahí está, chicos Ya Vamos a multiplicarle convenientemente Así como en el caso anterior Por R Si te multiplicas por R Esto genera R al cuadrado Menos Cuatro R por coseno de teta Y acá utilizamos Las relaciones de Coordinadas polares Con cartesianas A ver A ver Si ustedes recuerdan ¿Quién era R al cuadrado? X cuadrado Más Y al cuadrado X cuadrado Más Y al cuadrado Muy bien ¿Y quién es R por coseno de teta? X X X Muy bien Excelente, chicos Entonces, esto sería igual a Menos cuatro X Entonces, si te das cuenta Es lo mismo, jóvenes Hay que completar cuadrados Entonces, despejando de acá Tengo que esto es X cuadrado Más cuatro X Más Y cuadrado Y se superentiende Que no hay nada a la derecha Entonces, acá le sumo Más cuatro Y más cuatro Y esta expresión es conocida Eso es X X más dos cuadrados Ajá Muy bien Menos dos cero Y radio dos Ajá Muy bien Acá te quedaría cero El centro Sería el par ordenado Menos dos coma cero ¿No? Lo que dice ese compañero Igualando cada uno a cero Sale menos coma cero Y el radio No vayan a concluirse Que es cuatro Es Dos Dos Claro Excelente Y esto, muchachos Eso es Eso sería para este caso Mira Ahora 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 lo curioso Mira Tú ves un seno O sea Me refiero al seno de teta Se desplaza verticalmente Ahora el coseno Uno piensa que Posiblemente va a ser horizontalmente ¿No? Y vamos a ver Más juego de palabras Acá el centro sería menos dos coma cero Por acá Acá estaría el menos dos Pero como el radio es dos Sería justamente tangente aquí Entonces la gráfica Entonces la gráfica sería algo por el estilo Ahí está Mira 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 Como es la La intuición ¿No? Seno Eh Y verticalmente Coseno Horizontalmente Y te voy adelantando un poquito Porque cuando es O sea Si es seno Si es verticalmente Pero si acá hubiera sido menos dos seno Es abajo la gráfica Como es positivo Es arriba Y acá E menos cuatro Es horizontal Pero como es negativo A la izquierda Si hubiera sido más cuatro Sería la derecha Entonces ahí es más o menos la intuición ¿No? La intuición Ya muchachos Bonito Bonito Ya Ahora No vayan a pensar que Ah profe Entonces Si Alejandro Mejía Benito ¿No? Sí profe Y profe La tangente ¿Cómo sería? Si acaso La tangente Ah ya 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 Lo que pasa es lo siguiente Que hay Ecuaciones Que no van a salir Tan bonitas Las fórmulas Ahora Justo iba Iba a comentar Algo por A lo que Lo más no relacionado A lo que tú dices Es que Eh No vayan a pensar Que todas las gráficas En coordenadas por él Son circunferencias Acá es Algo bien bonito Que si sale Sale circunferencia Mira Todavía acaso Directamente salió Una circunferencia Todavía en el origen Ahora Lo que dice su compañera Con seno Coseno Debería por ahí Ser o quizás Una variante ¿No? Digamos si Quizás Quizás en problema Te ponen Con tangente No sé Yo intuyo Que hay que Incorporar algo Más acá Y quizás Acá ya no es Radio Quizás es Real cuadrado Que se yo O quizás Solamente te dicen La tangente De teta Es igual a 1 Algo por el estilo Hay que tratar De darle una forma Adecuada Para que salga Una ecuación Bonita Digamos si fuera Tangente De teta Igual a 1 Sería Seno Sobre coseno Esto pasa Vamos a multiplicar Y te caería Por R Por R Y te caería Acá Y Y al otro lado X Ajá O sea La tangente De teta Igual a 1 Te da la recta Que pasa por origen O la función Identidad Ahí Estoy dando Un ejemplo Así Rapidito Nada más Entonces No voy a pensar Que son todos Circunferencias Y justamente Viene un ejemplo Un poquito Fuerte Los que ya están Ya preestablecidos Son Estos dos casos Chicos Estos dos casos Ya están preestablecidos Por eso le decía Que ya tienen Esa forma dada Profis La tangente Tiene una forma dada No muchachos No hay una forma De la tangente Ese es lo Un poco triste ¿No? A ver Imagínate Que tienes Esta ecuación Sea la ecuación Polar Supongo que sea R al cuadrado Por coseno De dos tetas Igual a nueve Ahí está Ya Esto es Ya fuera De lo De lo anterior ¿No? Ya Disculpen Recién Descargó la grabación Ya Entonces fuera De lo común Ya Lo que tiene que recordar Acá Mi estimado alumno Es el tema De De trigonometría Bueno ¿Qué notamos? ¿Qué sabemos? Coseno de dos tetas Es igual Ajá Coseno de dos tetas Coseno de dos tetas Coseno de dos tetas Muy bien Ricardo Muy bien Excelente Coseno cuadrado Menos seno cuadrado Y eso lo reemplazas aquí Y cuando multiplico Por r cuadrado Sería R cuadrado Por coseno cuadrado De teta Menos R cuadrado Por el seno cuadrado De teta Y esto es Igual a nueve El Factorizo Esto es R por coseno de teta Al cuadrado Exacto Y R por El seno de teta Pero miren Qué cosa de la vida Él ¿Quién es? Bien Ah no No Es este X X Exacto X cuadrado Menos Y cuadrado Igual a nueve A ver muchachos Yo sé que ya pasó hace mucho tiempo Pero ¿Qué ecuación es ella? ¿Te acuerdas? Hiperbola Muy bien Yuritzi Muy bien Claro Esto lo divide entre nueve Te queda X cuadrado sobre nueve Que es tres al cuadrado Menos Y al cuadrado Sobre tres al cuadrado Es igual a uno Es la ecuación Una Hipérbola Hipérbola O sea Hay figuras Que si te dan Las Las secciones cónicas Como la circunferencia Quizás por el elipse O una recta Pero no No todas las No voy a empezar que Profe Con Con la tangente Con la secante También sale otra gráfica No A veces sí A veces no Hay que hacer alteraciones Pero no es que Hay algunas que ya están Preestablecidas No todas Hay casos muy conocidos ya Que si te lo Si te doy esa expresión Es porque Yo sé que va a salir Una figura bonita Pero si en el examen Te doy cualquier expresión No pues Es muy 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 complicado ¿No? Ya Bueno La gráfica sería así ¿No? Recordando un poco De complementos Como acá Comienza con x cuadrado Se abre en el eje x ¿No? 3 y Menos 3 Uy Me faltó el palito Ahí está Muy bien Muy bien Muchachos Estamos bien Me parece que estamos bien Ya Lo que Lo después que vendría Serían Las Las Graficar Ya Ya Ecuaciones más Complicadas A ver Como es la primera clase De coordenadas polares Y no quiero Tratar de hacer toda la teoría En una sola clase Y todavía es virtual ¿No? Mejor vamos a practicar Prefiero No importa un poquito Quedarme Ahí Y vamos a practicar Ya chicos Esta parte Esta parte No es difícil ¿Por qué fue? Ah Este es de la uni Que estaba diciendo Ya Ok Sería full virtual Chicos Full virtual Ya Dice Grafique los puntos Cuyas coordenadas polares Están dadas Después De encuentre Otros pares Arranadas polares De este punto Con R positivo Y R negativo Ya A ver muchachos Eh Intenten por favor Para que vean Lo que estoy haciendo Si se han captado la idea Yo creo que lo pueden hacer En tres minutos A ver O en tres Cuatro minutos Como no están copiando nada Concéntrense en el problema Nada más Ok Por favor Tres minutos Ok Tres minutos Tres minutos Gracias. Gracias. Ok, a ver, vamos, letter A, la primera es 2 pi tercios, radio 2, digamos, tengo esta circunferencia, ahí está, es radio 2, y pi tercios, pi tercios es 60 grados, por acá más o menos, ahí está, este punto sería el punto A, digamos, que es 2 pi tercios, ya, el problema no menciona que hay que buscar otros pares ordenados de este mismo punto con R positivo y R negativo, ya, por ejemplo, cuál podría ser un R positivo, bueno, con radio negativo podríamos trasladar él, ¿no?, una prolongación por acá, y este punto es menos 2 coma pi tercios, ¿no?, y para pasar de este punto para acá, esto es sumando más pi, entonces, este punto A también se puede escribir como menos 2 coma pi tercios más pi, ahí está, entonces, estamos dando una opción donde el radio es negativo, lo que hice acá, ya está, una forma de escribirlo, ya, otra forma de escribirlo, teniendo en cuenta que el radio es positivo, ¿cuál podría ser? puede ser, mira, algo bien, bien práctico, ¿eh?, este punto A, que es 2 coma pi tercios, lo puedo poner coma, 2 coma pi tercios, y le aumento una vuelta, ¿acá? coma 2 pi, le aumento una vuelta y no pasa nada, sigue siendo el mismo punto, y acá el radio es positivo, ya, radio negativo y radio positivo, y así tienes que hacer en cada caso, a ver, por ejemplo, ya mira, en el ítem 1, que es el ABC, todos están en coordenadas polares, en el ítem C, en el ítem 2, ah, también están en polares, menos el último, 1 menos 1, yo entiendo que ese 1 menos 1 está en coordenadas cartesianas, no puede estar en polares, eso no está en polares, ya, ahora vamos a hacer ese último, que me llamó la atención, a ver, este punto que es 1 menos 1, esto en la vida va a estar en polares, entonces, está en cartesianas, 7 cartesianas, este es X, y este es Y, ya, bueno, gráficamente lo podemos ver, ¿eh?, mira, sería así, uy, qué chueco, hasta en virtud, ya, ya, 1 menos 1, eso sería por acá, más, X, 1 menos 1, ahí está, 1 menos 1, este es el punto, ya, este punto le llamo a, ya, quiero llevarlo a coordenadas, cartesianas, y a la vez, coordenadas, no, disculpe, coordenadas polares, y dando R positivo y R negativo, a ver, con el positivo sería el cambio, ¿no?, simplemente, tenemos que R al cuadrado, que sería igual, sería X al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más, menos 1 al cuadrado, y esto es 2, por lo tanto, puedo tomar R negativo o positivo, pero en este caso voy a tomar positivo, para ubicarlo más directo, ya, R, R, X, cuadra de 2, ya, pero veo, que esta parte, menos 45, por lo tanto, claro, menos 45 puede ser, ¿no?, porque sería de esta forma, en sentido horario, entonces acá hay 45 grados, pero no puedo escribirlo como 45, tendría que ser pi cuartos, y como está en sentido horario, disculpe, sería negativo, por lo tanto, acá radio sería R al cuadrado de 2, coma, menos pi cuartos, ahí está, ahora, quieres buscar ese punto, en versión, con radio negativo, podríamos trabajar acá uno paralelo a él, por acá estaría 1, pero esto lo voy a buscar con el radio positivo, o sea, este punto de acá, chicos, es radio R al cuadrado de 2, y acá el ángulo sería 90 más 45, 135, pero 135, si más no recuerdo, es 3 pi cuartos, ya, este punto, este punto es el reflejo del punto A, por vía del polo, entonces, el A como se escribiría, sería menos raíz cuadra de 2, 3 pi cuartos, ahí está, chicos, ya, ahí tenemos las dos formas, radio positivo, o radio negativo, muy bien, señores, sí, dime, una consulta, ¿cómo sabe que es horario o antiorario? ah, lo puedo tomar los dos, o sea, este mismo, este mismo punto A, lo pude haber definido así, mira, de acá para acá, ahí está, y si lo tomo así, entonces el punto A lo podría haber definido, radio cuadra de 2, coma, 315 grados, y eso es 7 pi cuartos, cualquiera de ellos dos es válido, sino que uno está escrito en sentido antihorario y horario, bueno, horario y antihorario, ¿no? ok, cualquiera de ellos es válido, ¿está bien? sí, sí ya, muy bien, muchachos, ya, vamos a seguir practicando, porque los demás son similares, eso creo que esta parte me parece que ustedes lo dominan, o lo pueden dominar, ya, vamos a seguir por acá, ya, acá hay tres ejercicios, a ver, quizás por ahí buscamos un parcito, dice, grafique el punto cuyas coordenadas polares están dadas, luego determine las coordenadas cartesianas del punto, ya, hay que graficar esos puntos en coordenadas polares, y después hay que pasarlo a cartesianas, ya, hacer el primer ítem, no hay mucha gracia, hacer el segundo o el tercero, el B o el C similar, o con el negativo, ya, porque es el que más le puede traer problemas, él, el ítem C, ya, vamos, ahí obtengo que el radio es 2, sería así, el radio es 2, y el ángulo es 3 pi cuartos, que es 135, entonces, este punto que estoy graficando es el punto 2,3 pi cuartos, ok, sentido antihorario, pero el punto no dice que es, no es 2,3 pi cuartos, sino es menos 2,3 pi cuartos, o sea que esto lo voy a proyectar, por acá al otro lado, y este punto que ustedes ven, es el punto A que es, ese es el correcto, ese es el verdadero punto A, ya, ahora el problema que más nos dice, nos dice que esos puntos hay que pasarlo a coordenadas cartesianas, ya, entonces, aquel A es menos 2,3 pi cuartos, recuerda que L es el radio, y L es el ángulo, ya, entonces, ¿cómo tomaríamos acá la formulita? La formulita sería de la forma siguiente, sería, X es igual a R, que es menos 2, por el coseno de 3 pi cuartos, ¿recuerdan cuánto es el coseno de 3 pi cuartos? Es el coseno de 135, ya, a ver, si no sería, claro, sería menos, raíz cuadrada de 2, sobre 2, operando, esto sale, menos por menos más, raíz de 2, y el Y es igual al radio, que es menos 2, por el seno de 3 pi cuartos, y el seno de 3 pi cuartos, ahí sí sería, raíz cuadrada de 2, sobre 2, ¿no? Sí. Operando, acá es, menos raíz cuadrada de 2, ya está, o sea, este par ordenado, en versión cartesianas, es raíz cuadrada de 2, como menos raíz cuadrada de 2, a ver, te pregunto, cultura general, este par ordenado, en cartesianas, ¿en qué cuarante está? Cuarto. Cuarto. Ajá, está en el cuarto cuarante, y esto coincide, ¿no? Porque mira, este punto, ¿dónde está? Si lo vemos en un coordenado cartesiano, está en el cuarto cuarante, está bien entonces, no hay problema chicos, ahí está, un ejemplito para que ustedes, eh, puedan visualizar cómo usar eso, ¿no? Ya está muchachos, ya, los demás, el ítem A y B, es de forma análoga, ya ustedes lo trabajan en su, en su tiempo libre, por favor, ya, a ver, eh, ya, 5, 6, esto es similar, creo, ya, acá puede ser esto, puede ser, a ver, claro, podemos hacer acá un par de, claro, este ejercicio anterior que hice, encuentre coordenadas polares, donde es repositivo, entonces, esto es lo que hemos visto ya, no, no hay mucho, ya, esta sí es distinta, ¿Qué nos dicen en este problemita? En este problemita dice, bosqueje la región en el plano, que consiste de todos los puntos, cuyas coordenadas polares, satisfacen las condiciones dadas, ya, bueno, uno está acostumbrado a graficar R igual a 3, o R igual a coseno, pero esta expresión es, desconocía, ¿no? Ya, entonces vamos a tratar de, de hallar cada una, ¿ya? Vamos con el 7, bueno, creo que con un par ya sale todo, ¿no? 7, ya, nos dice que R es mayor o igual que 1, ya, eh, recuerda que radio puede ser cualquier número real, ¿ah? No voy a pensar que solamente es entero, entonces, ¿Qué valores puede tomar acá el radio, chicos? Teniendo en cuenta que R es mayor o igual que 1. Ejemplos nada más me pueden dar, mayor o igual que 1. 2, 3. Claro, 2, 3, raíz cuadrada de 2, recuerda que no es solamente es entero, todos ellos, pero cada uno de ellos, ¿qué me representa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? cada uno de ellos fue el primer ejemplo que presenté, son circunferencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sería esa región? Trazo aquí, digo, si R es igual a 1, es el menor, la menor circunferencia de, que tiene todas, este es R1, R2 va a ser más grande, pues, ya por acá, digamos, ahí está, R3, por acá, y así, si tú te das cuenta, voy a comenzar de R1, que es el azul, y voy a barrer toda esta parte, estos después siguen, en conclusión, ¿quién, cómo sería la región entonces? A ver, esto lo paso por, uy, ¿qué fue? Ya, ahí está, entonces, ¿cómo sería la región? Ej, 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 la región sería nada menos y nada más, de esta forma, si este es el radio igual a 1, sería lo que está fuera de ella, o sea, sería de esta forma, sería todo esto, muchachos, la región, para R mayor o igual que 1, lo que pasa, es que tú estás tomando, todos los, circunstancias, de radio igual a 1, radio igual a 1, como 1, igual a 1, como 2, lo agrupo todos ellos, y formo esta región, así es la, la gráfica, ok, a ver, vamos con otro, uy, ya no hay espacio, y el otro dice, R mayor o igual que 2, y menor que 2, ¿no? A ver, acá nos, en el 8, nos da que, R mayor o igual que, 0, y menor que 2, y que más, y el t está entre pi, y 3 pi medios, pi, y 3 pi medios, ya, ok, bueno, si el radio es 0, estamos hablando que es el, el origen, radio igual a 0 es, simplemente este puntito, y si radio es menor que 2, el radio es, es, puede ser 1,9, 1,89, estos sobrores, pero no puede tomar 2, como no puede tomar 2, puedo trazar el radio igual a 2, pero, en líneas punteadas, o sea, con esto estoy diciendo, que no puede tomar esa circunferencia, y esta circunferencia, es R igual a 2, o sea, miren, si el radio está entre 0 y 2, no tomando el 2, entonces la gráfica que voy a pintar, es todo lo que está dentro de R igual a 2, todo lo dentro, pero acá te dan un dato adicional, que el ángulo está entre pi, y 3 pi medios, pi es 180, que estaría por acá, y 3 pi medios es, 270, que está por acá, y estoy considerando los bordes, porque es menor o igual, si fuera estricto, ya no lo considero, entonces la región, que nos abre el texto, sería toda esta parte, lo que está dentro de la circunferencia, y entre esos dos rangos, entre esos dos ángulos, ahí está muchachos, muy bien, muy bien, yo creo que si han entendido esta parte, pueden hacer lo demás, porque es similar, por ejemplo, el 10 es similar al de acá, idéntico, se puede decir, y así los demás, ¿qué pasa si R es estricto en 2 y en 3? entonces es como una dona, pero no tomando los bordes, no tomaría el borde de acá, ni el de afuera, muy bien, a ver, piénsenlo un poquito chicos, piénsenlo, a ver si hacemos, otro tipo de problema más, a ver, acá hay otros ejercicios, ajá, hay un montón de problemas, ya, a ver, vamos con este tipo, a ver chicos, voy a pasar lista, ya, porque si no, a ver, a ver, rapidito, ya una cosa así, dos minutos, Venus, presente, muy bien, Camacho, presente, Marco Cárdenas, presente, ahí está, Adrián Enrique, Adrián, Marlene Chirinos, presente, muy bien, Lady Delgado, presente, muy bien, gracias, Yasmín Fiorella, presente, 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 ya, Anthony Elías, presente, muy bien, Ana Luisa, presente, muy bien, Juan Pablo, Juan Pablo, si la he escuchado, ¿qué pasó con Juan Pablo, se quedó dormido, María José, presente, muchas gracias, Yurlice Rosario, presente, muy bien, Alexis David, presente, muy bien, Ricardo Guaman, presente, profesor, muy bien, Luis Lara, ¿Lara? ¿Lara? A ver, los que tienen más audio, pueden escribir por chat, presente, presente, ya está, Elizabeth Lima, presente, muy bien, José López, presente, muy bien, Fran Lucas, presente, Álvaro Luján, presente, Joel Eber, presente, Benito, presente, y Denny Melisa, presente, la delegada, presente, presente, muy bien, Rosita, presente, muy bien, Rosita, siempre sonriente, Victoria El Rocío, presente, muy bien, Cefara Jimena, presente, Sebastián Palacios, presente, profesor, Mary Maricielo, presente, profesor, Alexander Quispe, presente, profesor, Joel Rosario, presente, profesor, Norville Saavedra, presente, profesor, Rebeca Dina, presente, profesor, ya, Yurit, sí, sí, está, Saori, ¿qué hará Saori? Presente, profesor, muy bien, Bruno Toaguada, presente, profesor, muy bien, Jean Marcos, presente, profesor, muy bien, Tatiana de Los Ángeles, presente, ahí, Jovner Adrián, presente, profesor, Gerson Ichpaz, Ichpaz, ¿qué fue? Y Ruth Maylí, profesor, yo, Ruth Maylí, no, 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 profesor, profesor, ya, ok, ya, eh, Ispaz, presente, ya, ok, ah, Juan Pablo, ¿dónde está Juan Pablo ahí? ahí, 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 si te consideré, si te consideré, porque yo sé que estabas, pero no sé qué pasó, Adrián, ¿dónde está, no? Adrián, aunque lo veo acá en línea, creo, Adrián, bueno, yo, bueno, vamos a pensar que está, vamos a terminar, vamos a terminar, ya, identifica la curva encontrada de una ecuación cartesiana para la curva, ya, o sea, hay que calcular la ecuación cartesiana, ya, a ver, a ver, chicos, es, el problema 15, y sí, ¿por qué? porque el radio al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado igual a 5, y este 5 es raíz cuadrada de 5 al cuadrado, o sea, directamente la ecuación en una circunferencia, nada más, ya, y radio raíz cuadrada de 5 y centro 0,0, bla, el 17 lo hemos hecho en clase, el 16 no, vamos a hacerlo, ¿qué dice el 16? es r igual a 4 secante, profe, ¿y cómo es la gráfica de él? ya, este es un truquito, tú sabes que la secante es, la inversión, ajá, exacto, uno sobre coseno, lo pasa a multiplicar, y te quería r por coseno de x igual a 4, pero, ajá, es x igual a 4, o sea, esa ecuación polar lo que grafica, es una recta, x igual a 4, interesante, ¿no? interesante, 17, no, el 17 lo hemos hecho, el 19 también lo hemos hecho, chicos, el 20, el 20, el 20, el 20, ya, ahí justamente Benito decía, ¿no? Profe, la tangente, ya, acá hay una de tangente con secante todavía, claro, con tangente creo que no hay, no hay algo dado, pero con tangente y secante me parece que sí, a ver, vamos, la tangente es seno sobre coseno, y la secante es uno sobre coseno, como dice el compañero, ya, entonces me parece que acá hay que multiplicar, sería r coseno por coseno, coseno al cuadrado, y acá seno de teta, profe, y ahí que hacemos, ya, acá, hay que hacer un poco de artificios, por r, sería r al cuadrado, por coseno al cuadrado de teta, igual a r seno de teta, pero tú sabes que r por coseno es x, entonces sería x al cuadrado, y r por seno es y, entonces mira, qué curiosidad que acá te da la parábola, ahí está, interesante chicos, muy interesante, ya, ok, a ver, quizás por acá hay un problemita más, acá abajito, ya, y más bien acá te dan al revés, no, te dicen, encuentra la ecuación polar para las curvas, ya, hacemos uno porque nos falta un minuto, y chicos, si regresamos, la verdad que, será para cinco minutos, porque hasta que regrese, entonces se nos va a ir el, el, el minuto, entonces, y yo tengo otra sesión, de entreverte momentos, entonces, porque va a ser muy corto el tiempo, ya, entonces, se cierra la sesión, ya pues nos, nos despedimos, ya, a ver, eh, bueno, hay muchas, puede ser x por y igual a cuatro, ya, sería acá, x que es, r por coseno de teta, y y es, r por ceno de teta, y como este es cuatro, te quedaría, r cuadrado por, coseno de teta, por ceno de teta, igual a cuatro, si quieres hacerlo, de forma elegante, multiplica esto por dos, por dos, y el dos que le afecte a él, y tú sabes, por teoría, que dos veces, eh, seno por coseno es sena de teta, y entonces, te quedaría ocho, ahí está, ahí queda nada más, no tienes que resolver más, ya muchachos, nos vemos, eh, el día de mañana, no sé si nos toca, no recuerdo muy bien, si nos toca, si nos toca.